Libra, el arcángel que te acompaña esta semana. Es el arcángel Miguel y esta carta me encanta. Esta es la carta del 10 de espadas, pero en este mazo, si te fijas, está esta bailarina en el escenario, Libra, haciendo la venia despidiéndose. Lo que me indica entonces de que una etapa de dificultad, Libra, una etapa en la cual te ha costado muchísimo trabajo, te ha costado muchísimo tiempo, muchísimo sacrificio, termina. Esto te habla de que una etapa de dificultad llega a su final y finalmente, valga la redundancia, te logras liberar. Y con esto te vas a estar abriendo hacia nuevas oportunidades que llegan a tu vida para ser feliz. Esto es la finalización de una etapa de dificultad que te ha estado atrayendo las cosas pesadas, que te ha estado atrayendo dificultades. Y con esto, Libra, tú dejas todo eso atrás. Me encanta esta energía. Tal vez algunos de ustedes sean artistas. Tal vez algunos de ustedes trabajen algo que tenga que ver con escenarios o teatro. Por esa energía donde tú haces la venia y te despides y dices, listo, acabó. Entonces aquí hay algo importante que va a estar terminando en tu vida durante esta semana. Algo que te ha estado atrayendo dificultades. Ahora la pregunta es, ¿tú te has estado aferrando a esto? ¿No has querido desapegarte de esta energía? Pues tus guías se están indicando de que esto va a terminar. Entonces, cuando esto termine, no te resistas. Incluso puede ser que este final o esto que termine es algo que tú no querías que terminara. Pero tus guías te están indicando, este es el paso que tienes que dar para que puedas abrirte hacia algo nuevo, para que puedas continuar en tu camino de crecimiento y no te mantengas estancada o estancada. Bien. Las energías que vienen para ti, Libra, en la mente tienes la carta de la fuente. La fuente es una conexión importante con la creación, con Dios, con el universo. Incluso donde tú has estado pensando en dar el siguiente paso en tu vida. Porque esa energía es donde tú dices, ¿sabes qué? Voy a terminar esta etapa y voy a iniciar una nueva etapa en mi vida. Una etapa que requiere un gran compromiso. ¿Sabes? Esto me marca de alguna manera u otra como un cambio de vida importante. ¿Sabes? Como esos cambios que tú haces cuando te gradúas, que tú pasas de un nivel a otro. Que tú dices, ok, ahora voy a iniciar mi vida trabajando, ahora voy a iniciar mi vida de estudios. Y después tú haces el cambio que tú dices, bueno, ahora yo quiero establecer mi hogar. Me habla de esos cambios importantes en donde algunos de ustedes podrían estar pensando en hacer un cambio importante de vida. En tu corazón tienes la carta de la plenitud. Esta carta ha salido bastante, ¿eh? La carta de la plenitud te está hablando en el corazón de buscar algo que te llene. Y mira, lo que te voy a decir va a sonar súper cliché y lo siento, so sorry. Pero es lo que me están diciendo tus guías y yo te lo paso. El mensaje que esta semana tú necesitas escuchar es que hay algo que estás buscando externo a ti para que te valide, para que te haga sentir bien. En lo cual tú dices, ¿sabes qué? Tengo que dar este paso en mi vida porque de lo contrario la sociedad me va a juzgar y yo no voy a ser calificada, calificado de una manera correcta por la sociedad. Con eso te están indicando tus guías. Esta semana tómate las cosas, tómate el tiempo para pensar, para analizar muy bien, libra exactamente qué es lo que quieres hacer. Y si ese gran paso de vida que vas a dar lo estás dando por ti o lo estás dando porque quieres satisfacer a la sociedad o en la presión del grupo que puedes tener por tu familia, por seres queridos o por una persona en tu vida. Entonces, para que mantengas eso en cuenta, porque como te dije, esto va a sonar súper cliché, pero me hablan de que lo que estás buscando externamente lo tienes ya dentro de ti. En tu energía, en ti, ya está. O sea que no necesitas una validación de nada ni de nadie externo para poder sentirte en plenitud, para poderte sentir completa o completo. Y hay algunos de ustedes que están por dar un paso por satisfacer a otros. Entonces, ahí tú dices, ¿sabes qué? Se acabó. Se acabó este show. Colorín colorado este cuento se ha acabado, mi hermano. No, no lo voy a hacer. Porque eso lo iba a hacer por hacer feliz a otros y yo, ¿cuándo voy a ser feliz? Pilas. Recuerda, todo esto es una guía. Siempre escuchas tu intuición, siempre escuchas a tu corazón y de esa manera entonces tomas las decisiones correctas. El reto que se te puede presentar esta semana, tienes la carta de la amigabilidad. Es, mira, te lo acabo de decir. A veces me adelanto un poquito a las cartas. El reto de la amigabilidad significa de que no tienes que ser amiga, amigo de todo el mundo. En donde te va a costar, te va a costar poner límites esta semana y poder decirle, ¿sabes qué? A ciertas personas, no, mi cielo, usted llega hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, de aquí no pasa. ¿Sabes? Esa es la energía que me está marcando para algunos de ustedes, Libra, con esta semana. Y ese va a ser tu reto, poner límites a ciertas personas, a ciertas situaciones a tu alrededor. ¡Listos! Vamos a ver qué viene para ti en el trabajo. ¡Opa! Ya las cartas quieren hablarte. En el trabajo tienes la carta del rey de bastos. Incluso esto puede ser poner límites en el trabajo, porque con esta energía me marca de una persona en tu trabajo, o que se cree la que manda o el que manda más, o una persona tal vez que de alguna forma u otra se ha estado aprovechando de ti laboralmente, con ciertas exigencias, con ciertas obligaciones, con ciertas cosas que tú dices, ok, ya están pasándose, ¿no? Mi trabajo es de aquí hasta la hora. Personas que te contactan fuera del horario, personas que te piden que trabajes de más. ¿Cómo se soluciona esta energía durante esta semana? ¿Ves la carta del cinco de oros? Aquí alguien se va. En el trabajo alguien se va. O se va esa persona que te ha estado de alguna manera u otra, o sea, ha estado aprovechando de ti, digamos, de esa forma, o tal vez eres tú quien toma la decisión de irse, corroborando el mensaje que te mandó el arcángel Miguel al inicio de que hay una etapa que termina en el trabajo. ¿Y qué va a venir para ti después de esto en tu vida profesional? La carta del dos de copas. Mira esa belleza. Luego en el trabajo tú vas a poder conectar, en el trabajo que tienes ahorita mismo, en tu negocio, si eres independiente, vas a poder conectar con almas o personas que están vibrando al igual que tú, o más alto, que va a ser conveniente. Esto podría estarte indicando también que se crea algún tipo de nueva sociedad a tu alrededor que te permite seguir creciendo en el aspecto laboral. Así que viene un final de trabajo para algunos de ustedes, pero con la oportunidad de que se abra algo mucho mejor. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del caballero de copas, viene una oferta para ti. Esta oferta puede tomar un poco de tiempo en llegar, en concretar o en manifestarse, pero sí, efectivamente, viene una nueva oferta, viene una nueva propuesta para ti en el aspecto laboral. Si estuvieses en una consulta privada conmigo y tú dices, jota talón, ¿tiene trabajo para mí? Te digo, sí, sí, viene trabajo para ti. Es una oportunidad que he estado tomando tiempo. Así que puede ser que ya tú estás en negociaciones o has estado hablando con estas personas desde hace un buen tiempo ya y tú dices, pues bueno, ¿cuándo? ¿Cuándo va a llegar? Sí, sí va a llegar. Bueno, en el dinero para ti esta semana tienes la carta del 9 de oros. ¡Qué belleza esta carta! Mira, vas a estar rodeada, rodeado de oportunidades o rodeados de mucho dinero. De dinero y esta oferta que viene para ti podría representar mucho dinero. Tal vez por eso está tomando tiempo. Puede que se manifieste durante esta semana o que se manifieste un poco más adelante, pero sí te están hablando de esa energía en donde vas a estar recibiendo dinero. ¿Y en el aspecto del amor que viene para ti? ¿Y en la carta del haz de bastos viene un nuevo comienzo para ti en el aspecto del amor? Esto podría representar iniciar una nueva etapa en tu vida amorosa, iniciar una nueva etapa con tu familia, iniciar una nueva etapa con tus seres queridos. Libra, mira tú. También esto podría estar hablando acerca de amor propio. Yo siempre les digo, en el amor, sí, yo te hablo de las oportunidades que se pueden presentar, pero también principalmente te hablo y te lo enfoco en amor propio. Que sin amor propio los demás se desmoronan. Así que algunos de ustedes podrían estar iniciando alguna nueva etapa de crecimiento personal también con esta energía. En donde te vas a estar poniendo tú en número uno con esta energía del haz de bastos. Esta semana, Libra, ¿cuál va a ser un día importante para ti? Hoy, mira. Hoy, el día lunes va a ser un día importante para ti. Ya sé que me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Y los números de la suerte, los números divinos para ti, tienes el 69 o el 96 y tienes el 93 o el 39. Así que tienes el 69 o el 96 y también tienes el 93 o el 39 como números divinos para tu vida. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te decreto mucha luz, progreso y abundancia infinita. ¡Mua!